Campeón, 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 hay uno solo, se llama el león, el león es el campeón, 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 hay uno solo, se llama el león, el león es el campeón, 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 hay uno solo, Se llama el Dios, somos el campeón del mundo Me voy a cerrar, soy el campeón del mundo A nosotros, a nosotros, a nosotros y a nosotros Se llama el Dios, a nosotros, a nosotros A nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros el león, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón hay uno solo. Se llama el león, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón hay uno solo. Se llama el león, el eterno Campeón, 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 no hay uno solo, se llama el león, el este no campeón. Campeón, 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 no hay uno solo, se llama el león, el este no campeón. Campeón, 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 no hay uno solo, se llama el león, el este no campeón. Campeón, 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 no hay uno solo, se llama el león, eres reloj campeón, campeón, campeón. Campeón, 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 no hay uno solo, se llama el león, eres reloj campeón, 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 no hay uno solo, se llama el león, eres reloj campeón, 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 no hay uno solo, se llama el león, eres reloj campeón, 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 El león es el eterno campeón Campeón, 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 no hay uno solo Se llama el león es el eterno campeón Campeón, 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 no hay uno solo Se llama, se llama El León, eres nuestro campeón, campeón, campeón.